En clara referencia a la Corporación Autónoma Regional CBS, el alcalde de Lorica, Jorge Negrete, reclamó celeridad en el trámite administrativo que autorice los trabajos que deberá realizar la concesión ruta al mar para la variante nacional a su paso por ese municipio atravesando la Ciénaga Grande. Por la margen izquierda o por la izquierda, pero que se haga, expresó el mandatario al despojarse del interés del trazado del proyecto y dejando en manos de la autoridad la decisión final. Con preocupación noto la lesiva lentitud en otras instancias que impide la ejecución de la variante nacional, obra de estratégica importancia para Lorica y el país, en la que he puesto toda mi voluntad y gestión. Hago un llamado para destrabar el proceso que permita materializarla, escribió desde su cuenta de Twitter el mandatario. Insiste Negrete en que el último escollo superado fueron las consultas previas con los cabildos indígenas y el balón quedó en la cancha de la CBS, pero nada que se pronuncia. La CBS no daba la licencia hasta que se cumplieran las consultas previas, paso que ya se dio. No tendría inconvenientes en la autorización ambiental para el desarrollo de este tramo de doble calzada que parte desde Caucasia a Antioquia y culmina en Cruz del Viso, Bolívar. Como se sabe, el pasado 9 de enero del año 2020, el Juzgado 15 Laboral de Bogotá consideró que violaron derechos fundamentales invocados mediante acción de tutela a comunidades indígenas del Bajo Sinú. Para el juez, las pretensiones de los aborígenes son aceptadas. Para el impacto de la obra no hubo una socialización del proyecto con los representantes de los resguardos. Acatando la orden judicial, se realizaron tres consultas previas en la región y solo hasta el 19 de marzo hubo acuerdo entre las partes. Este proyecto vial, que reducirá tiempo y distancia entre el departamento de Antioquia y las tres perlas del Caribe, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, ha tenido también reparos mediante una acción popular.